Los vendedores hacen que el mundo gire. Los vendedores manejan la economía. Un vendedor es vital para la dinámica de la economía. Sin vendedores, cualquier industria del planeta se detendría. Los vendedores son a la economía lo que los escritores son a Hollywood. Quizá por eso se dice que incluso Dios y el diablo necesitan un buen vendedor. Las ventas son la última gran ventana de oportunidad que existe hoy en día. Se trata de una carrera en la que una persona puede trabajar para sí misma, ser su propio jefe y hacer sus sueños realidad. Literalmente, solo necesitas una pluma para firmar contratos y compromiso para conseguir tus objetivos. Fuera de eso no necesitas nada más para convertirte en la persona que tú quieras. No existen límites para quienes deseen seguir aprendiendo y estén listos para comprometerse con las ventas como una carrera. Hazlo así y serás recompensado con todos los tesoros posibles. Aprende el gran arte de vender y nunca te faltará trabajo, porque siempre serás indispensable para los demás. Aprende a controlar el ciclo entero de las ventas de principio a fin y tendrás la confianza para llegar a donde quieras, para hacer lo que sea, vender el producto que se te antoje y ser consciente de que tienes la convicción necesaria para alcanzar tus sueños. Sin vendedores, el mundo dejaría de girar. Piénsalo. Si un producto no se vende ni circula entre la gente, las fábricas se detienen, la producción se estanca, deja de haber necesidad de distribuir o almacenar, de importar y exportar, de comercializar. Actualmente, el peso de nuestras economías y de nuestra cultura recae en la habilidad de los vendedores. Todo nuestro sistema económico se basa en la capacidad para poner los productos en manos de los consumidores. Es muy sencillo, si el cliente no lo compra, las fábricas no lo producen. Los vendedores manejan productos, pequeños negocios, industrias completas, economías enteras. Como muchos otros, yo llegué al mundo de las ventas después de la universidad porque no sabía qué hacer con mi vida. Decidí probar con las ventas mientras encontraba un trabajo real y escogí ese camino porque era fácil de hacer y no implicaba tomar decisiones drásticas que cambiaran mi vida, pero incluso después de haberme decidido, mis padres, maestros y amigos intentaron convencerme de que buscara un verdadero trabajo. Para mí, el problema es que estos llamados trabajos reales no parecían darme suficiente dinero, además de que se me figuraban trampas mortales que le exprimían la vida a la gente. La única cosa con lo que podía asociar estos trabajos reales era con los maestros que los promovían. Incluso hoy, estos trabajos supuestamente verdaderos se designan con nombres aparentemente reales. Doctor, abogado, contador, enfermera, químico, ingeniero, inversionista, quiropráctico, etc. Lo curioso es que en todas estas profesiones uno debe venderse para poder progresar en su carrera. En última instancia, el éxito depende de una habilidad más que de cualquier otra. Saber vender, ventas o una carrera universitaria. Uno de los errores más grandes de nuestra cultura actual es que las ventas no se valoren lo suficiente para que haya cursos al respecto. A lo largo de toda mi educación formal, en ningún momento tuve opción para estudiar algo que tuviera que ver con ellas. Me pregunto qué tan respetable y deseable puede ser una actividad que nos enseña en las escuelas. Si la materia no forma parte de las instituciones educativas del mundo, entonces no se debe tratar de una verdadera carrera, ¿cierto? Falso. A lo largo de mi vida nadie me enseñó sobre finanzas o bienes raíces en la escuela, pero eso no significa que ambas sean materias de poca importancia. Las escuelas no le enseñan a la gente cómo tener un matrimonio exitoso o cómo criar a sus hijos y, sin embargo, ¿qué podría ser más valioso que eso? Muchos jóvenes de los que van a mis seminarios me han dicho que en algún momento tuvieron que decidir entre continuar con su carrera como vendedores o ir a la universidad. Yo siempre les digo que, aun cuando en las escuelas se enseñan habilidades básicas para la vida y el mundo laboral, ninguna escuela es capaz de formar por sí sola a una gran persona. Puede ser que en ellas aprendas cosas absolutamente necesarias y que te ayuden a hacer muchos contactos, pero las escuelas no son capaces de garantizar el éxito de una persona. A final de cuentas, éste siempre dependerá de tu voluntad y compromiso. Haz una encuesta entre las 100 personas más ricas del mundo y te aseguro que ninguna de ellas atribuirá su éxito a lo que aprendió en la escuela. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron una educación tradicional. Esto no quiere decir que las escuelas sean malas o una pérdida de tiempo, lo que significa es que la educación no es la única manera de que a las personas les vaya bien. Mira a tu alrededor y te encontrarás con un sistema escolarizado que produce profesionistas capaces de recordar lo que leyeron, más no de aplicar lo que aprendieron. Seguro que en la escuela aprenderás un montón de cosas básicas, pero nadie te enseñará cómo hacer el balance de tu chequera, cómo incrementar tus utilidades, ahorrar y establecer un buen trato, cómo comunicar, resolver problemas e incrementar tu valor en el mercado. Este tipo de información sólo la encontrarás fuera de la escuela. Es algo que la mayoría de las personas sabe que debe hacer para mejorar sus habilidades. Si bien es necesaria, la educación no puede ser considerada como el objetivo a perseguir. Puede ser cierto que en las escuelas hay grandes maestros, es una lástima que tengan salarios tan bajos y deban dedicarse a reflitear un temario y a forzar a los alumnos para que aprendan cosas que les serán inútiles. Pregúntale a cualquier empresario cuál es su mayor problema y todos te dirán lo mismo. No pueden encontrar empleados que piensen por sí mismos, resuelvan problemas y los ayuden a incrementar las ventas y expandir el negocio. Las escuelas enseñan lenguas, matemáticas, gramática, química, historia, geografía, y todas estas materias son necesarias, pero no deberían sustituir la necesidad de enseñar otro tipo de cosas como saber vender, persuadir y realmente cumplir con los requisitos de un potencial empleador. Por alguna razón, las escuelas no están hechas para enseñar las cosas que sí pueden marcar una diferencia. Desconozco cuál es la razón de esto, pero te puedo decir que hay vendedores que ganan mucho más que un cirujano y trabajan mucho menos, y con muy poco estrés. Todas las profesiones dependen de las ventas es un hecho que para que una persona tenga una gran vida, debe conocer y aplicar las habilidades de un buen vendedor. Puede ser que, para resolver ciertos problemas, contrates los servicios de un doctor, un abogado o un arquitecto, pero nunca podrías sobrevivir si no sabes comunicar, persuadir o cerrar un trato. Está comprobado que estas habilidades son más importantes que cualquier cosa que aprendas en la escuela. Con esto no quiero decir que esas otras áreas del conocimiento no son valiosas, pues lo son. Solo quiero demostrar que las ventas son igual de valiosas y respetables. En lugar de parecer una hormiga que trabaja muchas horas al día, te puedes convertir en una persona que gana mucho dinero y cuyo salario no se apega a un tabulador. Aunque otros no lo consideren como una carrera respetable, yo te puedo decir que a mí me han dado la oportunidad de convivir con líderes de todos los campos, desde ingenieros y banqueros hasta actores y directores de cine. Y aunque no lo creas, todas estas personas construyeron su carrera gracias a su habilidad para vender. Todos ellos me han confesado que alguna vez leyeron algún libro sobre cómo negociar, vender y persuadir. ¿Por qué? Porque comprendieron que era absolutamente necesario. Cualquier persona, sin que importe a qué se dedica, depende de las ventas. Un político, por ejemplo, que quiere ganar tu atención e interés para que votes por él. Un orador que busca convencer a su audiencia para que le crean. Un empleado que busca un ascenso. Un entrenador que quiere convencer a su equipo de que puede ganar el partido. Un agente de bienes raíces que quiere persuadir a una persona para que compre una casa. Un banquero que quiere que inviertas tu dinero en sus fondos de inversión. Una mesera que te ofrece el especial del día. Un vendedor de ropa que busca que le compres no solo el traje, sino las tres camisas y las corbatas, además de la tarjeta de crédito que ofrece la tienda. Vender es una actividad inagotable que nos incluye a todos. Quienes saben vender, persuadir y cerrar un trato, son más aptos para la supervivencia, sin que importe cuál sea su línea de trabajo. Si quieres, tú puedes sacar tus propias conclusiones de por qué las ventas no son consideradas una profesión real ni se enseñan en la escuela. Puede ser debido a un grupo de delincuentes que a lo largo de los años han arruinado la reputación de todos nosotros, pero ellos no son vendedores, son ladrones. Y ladrones los hay en todas partes, pueden ser médicos, abogados, dentistas, maestros, políticos y hasta psiquiatras. De algo estoy seguro. Ninguna persona puede obtener poder y estatus sin la habilidad para persuadir a otros. Saber cómo comunicarte y convencer a los demás es un recurso que debes poseer. No saber hacerlo es una deficiencia. No importa cuáles sean tus ambiciones, debes saber comunicarte con los otros y mientras mejor lo hagas, más personas estarán de acuerdo contigo. A su vez, mientras más personas concuerden contigo, más fácil será que consigas lo que quieres y más disfrutarás tu vida. Preguntas del capítulo 2 ¿Cuáles son las libertades que da la carrera de vendedor? 1, 2, 3 ¿Qué cosas dependen de los vendedores? 1, 2, 3, 4 En tus propias palabras, describe la importancia de las ventas para la economía. Según el autor, existe un recurso o una deficiencia que tú debes poseer para saber vender. ¿Cuáles y qué influencia tiene en tu vida?